El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 423 votos la miscelánea fiscal para 2016. Incluye los impuestos y aprovechamientos que apuntan a la Ley de Ingresos del próximo año. No habrá resistencia que impida hacer realidad la reforma educativa, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto durante la reunión con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Anunció que la evaluación docente de noviembre brindará importantes beneficios a los profesores y que nadie perderá su empleo por el resultado. Cuba y México ratificaron sus vínculos y la disposición de ampliarlos sostuvo en La Habana la secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ríos Bacier. La canciller destacó que entre ambos países existe una relación renovada que persigue potenciar el ámbito comercial pero también otras áreas como la cooperación e intercambio cultural. Después de ganar el Master 1000 de Shanghai, el tenista serbio Novak Djokovic rompió el récord de puntos en la clasificación mundial de la ATP al alcanzar 16.785. En 2015 obtuvo 3 títulos de Grand Slam, 5 coronas de Masters 1000 así como el Abierto de Japón. El serbio sacó una diferencia de 8.035 puntos al británico Andy Murray, raqueta número 2 del mundo. Muchas gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde. ¡Gracias!